El ídolo de los niños, ¡Ontagón! Bueno pues, lucha por el Campeonato Nacional de Tercias. Noticias, noticias, noticias frescas. Va a iniciar la primera caída. En la anterior lucha, el señor Antonio Peña Herrada manda avisar que por equivocación de referis y no contabilizar que La Parca era capitán, Tirantes que estaba más lejos de la acción, suspendido una semana. Pepe Casas, que estaba cerca, hizo el conteo y no descalificó y no dio la victoria a los rudos por decirlo mejor a este hombre, quince días de suspensión. Justicia plena, señor Peña. Solamente eso. ¡Octagón! 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 Les digo que está mal la acústica porque gritan Destructor, Destructor. Aquí le quiere dar la mano, la ofrece de Octagón. Él lucha por Campeonato Nacional, hombre. Jefe Octagón, ponle usted la mano. Dame la mano. Yo quiero que me beses en la boca. ¿Se canta esa hermana? Yo no, no sé. Venga, cántate la esa persona. No, ya no le pate la suena. Bueno, venga, repite. Señoras y señores, vamos al audio análogo con Rivera. Dame una mano. Dame la otra. Quiero que me beses en la boca. Y échale aire al Destructor. El vulcano llega a toñarse. También lo pone quieto Octagón. Anda motivado el carocho. Recibe, desbuca y grita. ¡Chile aire! Duro, duro. Cuando te refieras a Octagón, ponte de pie, Rivera. Octagón. Fíjese que me cae muy bien Octagón, que es una buena persona. El ídolo de la lucha libre de México. La carrera meteórica que más se recuerda. Sin duda alguna, la de Octagón. Látigo de Supermuñeco sobre Rocco Valente. Se va a entregar solito Supermuñeco. Lo derriba. Y está fallando. Toma mucho tiempo a Rocco Valente. Sin embargo, le da tiempo para enganchar. Poner así a Supermuñeco. Nuevo enganche. Pero ahora de Supermuñeco. Quiere hacer el tacle. Es el derribe con enganche. Tacle nuevamente fallido. Supermuñeco. Aquí está el ídolo de los niños. Bajando de esta forma. Patadas voladoras que están dando resultado. Va a volar. No. Solamente amenazó Supermuñeco. Mueve su cráneo. ¡Cuál mil muñeco de resorte! De Microbux. ¡Esto no es cierto, Rivera! ¡Esto no es cierto! Aparece en la escena, señoras y señores. Este que es Superniño Rey, Misterio Junior. Aquí está sometiendo a Tony Arce. El hermano del Rocco Valente. Bueno, nada más esta es sinigrana pura. Si Toledo tiene su oro. Su oro bruñido. Este es el hombre. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hombre de hierro! Aquí lo tenemos, doctor. Muchas gracias. Tiene miedo Rocco Valente, Tony Arce y Vulcano. En cuanto observan los lances suicidas de Superniño, Superboy, Rey Misterio Junior. Octagon, el amo de los ocho ángulos. El genio. El hombre que ha hecho morder el polvo a todos los rudos que se han enfrentado. Aquí viene Rey Misterio Junior llevándose al toque de espaldas a los destructores. Octagon equivoca. Pero no por mucho tiempo pueden cantar victoria porque los destructores están rendidos. Supermuñeco rubrica amenaza. Y con esto, la primera caída es para los técnicos, doctor. Solamente en el firmamento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México brilla. Octagon rey de los niños, Super, 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 Niño Rey Misterio Junior. Y Supermuñeco. Solamente se alcanza a escuchar el jimeo y el lloriqueo. Ahorita lloro, nada más déjeme decir. Guácala de pollo y pobre Teresa. Los claves triple A. Señoras y señores, con el hombre de hierro que les borra. La super, super, super repetición estelar triple. Gracias mi doctor Alfonso Morales y Villela. El toque de espaldas para los destructores Rey Misterio, Superboy. Y además, la clásica manera de rendir a los destructores. Octagon aplicando la técnica, la destreza, la audacia del amo de los ocho ángulos. Ídolo allá en la muralla china. Y además, maestro de los Lima Lama. Supermuñeco es el grito, como se escuchó hace algún tiempo allá en Ciudad Juárez. Cuando fueron a los payasos, Supermuñeco reivindicando su posición. Ahora sí que reverdeciendo los laureles, doctor Alfonso Morales. Así es. Ya lo había dicho el brillante periodista mexicano, Ricardo Rocha, que es Supermuñeco. Tú recordarás que él debutó en el estudio que Ricardo Rocha montó en el estudio A de Televisa, Rivera. Ahí nació Supermuñeco. Cuando eran gladiadores de lo que se llamaba la empresa Pabillón Azteca. Ahí estaba Fuerza Guerrera, entre otros. Qué buena generación de gladiadores. Donde quiera que se encuentre don Jaime de aro artífice. De grandes gladiadores en el pabillón azteca. Lo recordamos con el respeto, con la admiración de siempre, Rivera. ¡Escucha esto! ¡No me digas que están diciendo, Rivera! ¡Están diciendo misterio, misterio, misterio! No me digas Arturash. Dime Artur, nada más. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bárbaro, Rivera! ¡Ah, qué salto mortal, doctor! Prohibición en intermedia. Ahora giro. Y esas tijeras perfectas. Giros a la Tijuana. El incruste entre las cuerdas. Un hombre suicida. Un hombre que se entrega. Se aprovechan los destructores. Dos contra uno. Tres contra uno. Sí se vale para los destructores. Es increíble que los destructores no puedan demostrar que puedan ganar en una lucha uno contra uno. Octavón llega para amenazar. Para decir, señores, esto es una lucha de campeonato. Una lucha de caballeros. Una lucha de llaveo y contra llaveo. Una lucha de conocimiento, doctor. El que puso el desorden fue Rey Misterio Junior. ¡No es cierto, Rivera! ¿Para qué va a amenazar, doctor? ¡No es cierto, Rivera! Sí es cierto. Ahí está la prueba nada más, doctor. A los que obran mal, les pasa esto. Esto no es cierto, Rivera. Estoy cansado de tu sinfamia. ¡Ay, doctor! ¡Alega! De tu sin gratitud, Rivera. Ninguna, doctor. Por favor, médico. Por cierto, me va a expedir el certificado de buena conducta. Quiero decirte que eso jamás. ¿Qué pasa? Aún estando en el ocaso de mi vida hormonal. Vamos a la repetición y ya aparece en la escena. Mira, mira. El hombre de hierro, Jesús Zúñiga. Aquí lo tenemos. Gracias, mi doctor. Alfonso Morales y Villela se atreve entre las cuerdas por error y de inmediato aprovechan estos ventajosos, estos que se llaman ídolos de San Pancho Cotlán, doctor. Rivera, quiero decirte que cada que transmita contigo mi célula, mi órgano hepático, pierde células que ya no se regeneran, Rivera. A su celular se le baja la pila. Bueno, por lo pronto, aquí está. Le ponen desnucador al muñeco y empieza la labor destructiva de estos que son excelentes luchadores. Segunda caída. La primera, recordemos, la ganaron los técnicos. Así que están buscando emparejar las acciones los destructores. A Supermuñeco lo toman como el punto principal de su ataque. Qué bárbaro, qué manera de reaccionar. Esa es la que me gusta. Cuando los destructores empiezan esa labor callada, sorda, pero que lleva a la felicidad completa. El tribo. No veo el día, Rivera, en que Rivera al aeropuerto internacional, a la 25 derecha, la fabulosa Blondi con su avión. Para que te ponga quieto, Rivera, me tienes harto. Pero si soy el jefe de la fabulosa Blondi. Perdóname, eso no es cierto, Rivera. Ella se va a alinear, doctor. No, 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 Arturo Rivera, cuando escuches Golfo, Alfa, Lobo, estarás en peligro. Pues eso ha de haber oído Rey Misterio, porque se retuerce después de la patisa de los destructores. Capitán Eduardo Mantri regresa, porque este Rivera me tiene ya, con el cerebro inflamado. ¿Qué pasó, mi doctor? Sí, ya me tienes harto, Rivera. No me digas eso. ¿Cómo no, cómo no? ¿Cómo puede ser una apología de estos destructores? Destructores. Agasájese con esto, mire nada más. Claro que se rinde. Le aplican una de tantas variantes que hay de la destructora. Lo dejan al chamaco, al rey de la patilla y el biberón. Listo para que le cambien el pañal. ¡Vámonos con la nana! ¡Germar, Márbaro Rivera! Bueno, pues, por lo pronto, mira, Jesús. Ya agarraron al muñeco de cliente. ¿Tú crees que le esperen buenas noticias? Capitán es octagón. Y si no rinden a supermuñecos, será difícil que puedan llevarse esta segunda caída. Pero octagón está derrotado abajo del encordado en las afueras. ¡Qué desnucadora! ¡Vámonos con la victoria! ¡Una, Arturo! ¡Uno, dos! ¡Y ahora sí! ¡Los Rúdolos Morrú! ¡Los Rúdolos Morrú! ¡Señoras y señores han escuchado a los sucesores de Los Pancho! Mi querido doctor Alfonso Morales, es una lucha de campeonato. Yo no sé por qué los referis no ponen la ley, no imponen las condiciones. Los hijos de San Pancho Coplan no deben de estar muy orgullosos porque esta no es, sin duda, una de sus mejores defensas. Quiero decirte que ya el querido Marcontano Mollín debe de estar vibrando con Juan Eri, con Héctor González, con Juanito Neri.